Hola que tal amigos de Periódico el 5 Muy buenas tardes, nos encontramos en el libramiento de Naciones Unidas Nos encontramos en estos momentos en el libramiento de Naciones Unidas Con entrada a la carretera interagidal Lugar donde se registra un choque por alcance Aquí participa una camioneta Renault tipo Duster Y una camioneta Caravan Ambos vehículos se desplazan sobre la carretera interagidal En sentido de lo que es norte-sur Al momento de querer reincorporarse aquí a los carriles de lo que es el libramiento de Naciones Unidas Tras no guardar la distancia, pues se registra este percance El cual deja solamente daños materiales Afortunadamente pues no se registran personas lesionadas Este accidente pues también genera algo de congestionamiento vehicular Ya aquí ha llegado una unidad de tránsito Le da la oportunidad de que dialoguen ambos conductores Ya que pues en sí los daños pues son muy mínimos Si entrarían pues en este caso a tomar conocimiento los elementos de tránsito Si no llegan a un acuerdo pues se tendría que remolcar los dos vehículos Para llevarlos al corralón, pagar lo que es el servicio de grúa Y bueno pues si va a salir un poco más caro Es por ello que se les da la oportunidad de que dialoguen los conductores Pues para tratar de ver si se llega a un arreglo aquí en la vía pública Como observan las imágenes es una camioneta Renault tipo Duster Y una camioneta Caravan La cual es, veamos en la imagen Son daños mínimos Pero pues no hay persona lesionada Es lo importante que observamos La unidad 20 de peritos Quien acude a este llamado Y bueno pues como les repito Se les va a dar la oportunidad de que dialoguen los conductores Si no llegan a un arreglo pues se tendría que solicitar la intervención de Una empresa de grudas particulares Para llevar los dos vehículos al corralón Y bueno pues Afectaría, afectaría ahí A los tripulantes de cada vehículo Ya que son daños mínimos Y bueno pueden llegar ellos a un arreglo Aquí en lo que es la vía pública Son las imágenes amigos Hay que guardar la distancia Es muy importante entre ambos vehículos Ya que nunca saben cuando va a frenar el que lleva enfrente Y bueno pues derivado a no llevar la distancia correspondiente Pues es que se registran este tipo de accidentes vehiculares Saludos, saludos Evelyn Torres, muy buenas tardes Can Martínez, Santos Santillán, saludos Betito Posadas, saludos Quien Ríos Hay que medir la distancia Está libre pero sin olvidar el que va enfrente Así es, hay que guardar la distancia amigos Nunca hay que ir muy pegado al vehículo que lleva enfrente Ya que como les menciono Nunca saben cuando va a frenar Y bueno tras no llevar la distancia Pues se puede registrar este tipo de percances viales Saludos, Edgardo Saavedra Es mejor proficio de responsabilidad En tránsito Así es Porque muchos dicen de palabra No pues si yo pago Yo te pago y todo Al irse a la autoridad Pues no llegan a un acuerdo Vuelven a solicitar la intervención de peritos Y muchas de las veces ya se mueven del lugar Y ahí es donde pues ya no podría intervenir la autoridad Pues bueno amigos Con estas imágenes nos despedimos Cuídense mucho Somos Periódico el 5 La comunidad mejor informada de Tamaulipas Siga pendiente de nuestras transmisiones Ya que le mantendremos informado De lo que trasciende el resto de la tarde Aquí en la ciudad capital En cuestión de accidentes vehiculares Cuídense mucho Nos vemos en la próxima transmisión Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas